Fíjate este trabajo que tienes tú en la mano ¿Esto qué formato es? ¿33 o 78? No, este es 78 revoluciones por minuto Este es sobre los primeros Inclusive el sello, el sello de fuente Sí, a Disco Fuentes Esto fue grabado en Cartagena En Cartagena Por Don Antonio Fuentes Este es de Guillermo Buitrago Sí, que fue el primero que tal vez grabó ¿Año qué? ¿44? ¿44 o 45? ¿4 o 45? Fue el primer artista tal vez que grabó Bueno, digamos así, que grabó en Disco Fuentes Con Guillermo Buitrago Y Buitrago, quien era cienaguero O sea, estamos hablando de Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez Un cienaguero, es famoso, en Colombia lo conocemos Por la música decembrina Pues todos esos números que grabó Paseo Vallenato En esa época era música, digamos, de la provincia, ¿no? De Espadilla, esa cosa Pero él fue el primer artista que grabó en Disco Fuentes Recordemos que ya Disco Fuentes se había grabado Se había fundado hacia 1900... En la década de los 30, 34 tal vez Pero quien grabó por primera vez en Disco Fuentes En Cartagena primero Y luego ya más adelante se pasó Don Antonio a Medellín Fue Guillermo Buitrago En este formato En este formato En este formato Si, si tú ves el sello Si Cambia, es diferente a lo que después mantiene Fuentes Que es el sello amarillo En el sello este es un sello Fuentes Si Inclusive Fuentes sale ahí Aparece la piña madura Está como un mapa alejema, eh Si Y Pacha Rosado Y el ron de vinola Ah, me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Ah, merengue de la autoría de Huitrago Y el huerfanito Un paseo, si Bueno Si, aquí tenemos por lo menos el amor de Claudia Ah, claro Que es tanto... El amor de Claudia Un paseo, ¿no? Es un porro Era, bueno Sale como porro ahí Pero El formato de Huitrago No era porrero Digamos que no era Sino con guitarra Quiero decir Guitarra, guacharaca Si Que... Es un treo Sí, sí Guitarra marcante Una puntera Y una acompañante Y una guacharaca Digamos así Un trío de De música del Caribe La despedida Eh Rafael Escalona Bueno, aquí le rotulaban como porro Pero realmente pues No pensaría yo que esto es como porro Si no Sí, claro Era el incipiente Lo que hoy conocemos como la llamada música vallenata Pero... Esto de rotular Aprovechamos para hablar un poco de música Rotular los géneros Las formas musicales Lo que la gente llama ritmos O aire O golpes, etc. Al principio eso La música costeña no estaba como... No había mucha claridad, ¿no? El concepto de... Bueno, que era un borro Que era un paseo Que era un merengue En fin, eso... Eso... Como todo, ¿no? Al principio había... Bueno, conocemos la discusión que había entre el maestro José Barros con el maestro Peñalosa Sobre... Que era un chandeo Un garabato Como por decir algo, ¿no? Entonces... Todavía existen canciones que uno las escucha y dicen Que linda esta... Baila mi cumbia Y lo que tocan no es cumbia, sino otro género Entonces... Lo mismo ocurría aquí en esa época Rotulaban como porro Una música que realmente era como paseo Sí... Fíjate, por lo menos... Este es un trabajo de ver en la lista del Año Nuevo Ok... Y en la araña picúa Pero ya... El amarillo Con el sello amarillo Entonces, miren la diferencia No sé si alcanzamos a... Miren la... Miren, este es un... Bueno, ¿qué color es esto? Como un... Azul Bueno, sí... Y miren el amarillo ya Y luego fuentes Solamente sí fuentes Que esto de nuevo colocaron en la torre del reloj Correcto En Cartagena de la antigua Pero este es el sello de fuentes que perduró por muchos años Por muchos años Así Entonces todavía esto es... Fue grabado en Cartagena todo esto Sí, claro Entonces, víspera Año Nuevo ¿No? Víspera Año Nuevo Aquí dice Guillermo Buitrago Ese número creo que era este señor Tobias Enrique Pumarino Sí, dice que... Sí La Araña Picúa Bueno, eso sí, de pronto de Buitrago Buitrago también fue compositor, ¿no? Intérprete Intérprete Y ejecutante Y cantante, sí Entonces, todo esto son discos de 78 De 78 revoluciones Sí, bueno, pero miren, esto ya es vinilo Mirenlo acá Mirenlo, es distinto a los formatos que vimos al principio Sí Pero estos son rarezas de las primeras grabaciones que hubo en Colombia En este formato de 78 revoluciones Años... La década de la mitad de los años 40 Por ahí no estaba todavía el long play No se hablaba del long play Long play fue mucho más adelante Long, largo Largo Long play, o sea que larga duración Eso fue mucho más largo Seguimos entonces Sí, lo que quería era como abonarle a la cuestión de Guillermo Buitrago con su cántona Sí Se puede decir que la influencia de él es cubana, ¿no? Sí, claro El estilo no es vallenato A mí para él, lo que él sí hizo música de Valledupar al estilo de él Bueno, es que en esa época cuando grabó Buitrago ni siquiera existía la ciudad de Valledupar Bueno, existía la ciudad de Valledupar Sí, claro Pero el departamento del Cesar pertenecía al Magdalena Entonces eso de decir... Ni siquiera eso en esa época no se le llamaba música vallenata Eso fue después Hay muchas personas, por ejemplo, yo entrevisté a Pacho Rade Él me decía que eso era... le decían música parrandera, música del Magdalena Grande Le decían merengue, ¿no? Sí Este testimonio que yo les comparto son fuentes de personas que vivieron esa época En los años 40 Entonces en esa época no era fácil Y así pasó con muchos géneros La salsa no existía en los años 60 Entonces la gente en el Caribe hablaba, oye, una huaracha, un mambo, un huahuancó, etc. Pero entonces en la música nunca ha habido educación musical popular Entonces la gente no distingue todavía hoy en día Ni siquiera los músicos Oye, vamos a tocar un chachachá, un huahuancó, un suamontuno No distinguen cuáles son las características de los géneros musicales Entonces, por ejemplo en la salsa, volviendo otra vez Pacheco y Mazuchi, pues, dijeron, hombre, pues, vamos a buscar un término comercial que sea sencillo Y acuñaron el término salsa para referirse a toda esa música, digamos, afro-cubana Sí, del Caribe, pero sobre todo con raíces cubanas Y, claro, también tiene influencia del Caribe Porque ahí también muchas islas hicieron aporte El mismo Haití, República Dominicana, Puerto Rico Y toda esa migración que llegó a Nueva York, a la ciudad de Nueva York Que también hubo colombianos, venezolanos, bueno, judíos De todas partes, de todas procedencias Y entonces conformaron un movimiento que le llamaron salsa Bueno, entonces, haciendo un poco de analogía aquí, también ocurrió con la música de nosotros, ¿sí? Entonces, todo eso del vallenato fue más adelante que le acuñaron ese término Pero en los años 40 no se le llamaba música vallenata Algunos le llamaron todavía Hay personas que llaman música de acordeón, imagínense Bueno, sigamos, aquí hay un sello, Discos Curro Bueno, ese curro es un apodo que le pusieron a José María Fuentes De Cartagena, hermano de Toño Fuentes Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Cartagena Él creó un sello, aparte del hermano, Curro era apellido Fuentes, ¿ok? Pero él conformó su propio sello, como Curro, Curro Inclusive, se inventó que la sonora Curro, que entre otras cosas esa sonora nunca existió como orquesta Sino que eran grabaciones, solamente para grabar Salían al mercado, pues con el sello de Sonora Curro y el sello Curro ¡Gracias! ¡Gracias!